Un día el chef se fue y me dejó ahí solita. Pensé en que en un momento iba a ser yo la que iba a estar a cargo de esa cocina. Mi nombre es Brenda Lisset Gómez Cano, vivo aquí en San Juan del Sur, Barrio María Auxiliadora. Inicié en el 2008 como steward. Es una persona que empieza lavando trastes, de ayudante de cocina, pasándole todo al chef. Sentía que no era para estar lavando platos y que iba a superarme. Vinieron unas personas y ordenaron una paella. Y yo dije, yo puedo y la hice. Yo estaba nerviosa. Cuando llaman al chef, el chef, cuando él vino, yo ya la tenía armada. Y fue cuando ahí inicié de lavaplato a ayudante de cocina. Nuestros clientes cuando llegan nos dicen, por ejemplo, vienen siempre buscando el plato, ¿no? Regresan por un plato especial. Tenemos el ceviche victoriano, que es algo ya de mi propia mente, de mi propia experiencia. Es producto de aquí, de nosotros. Es algo que nuestros marinos lo traen directamente aquí a San Juan del Sur. Y que es un orgullo que nosotros mismos lo preparemos con nuestras manos. Victoriano es una inversión completamente nicaragüense. Además de eso, todos los que trabajamos acá somos nicaragüenses. El 99% son sanjuaneños. Para nosotros es un orgullo porque somos fuente de beneficio para la localidad. De empezar de cero hasta donde estamos, pues pienso que ha sido un buen lugar. Yo no pensé en solo un salario. Yo pensé en más allá de mi vida. Yo pensé en más allá de mi vida.